y con el ded de tarjeta, cinta de represora por pareja, introduzca la tarjeta como se indica en el esquema ya, ya esta luego puedes ingresar la Tegui y comenzar la limpieza ya ya, juntar si quieres quíteme ya y vamos a mover la tarjeta si adelante ya te voy a sacar mejor